Ejercicio número 9, módulo 1, habilidad numérica, aunque el examen es en el módulo 2, la pregunta corresponde al módulo 1 y de curso preuniversitario Benzo, es la traducción de un enunciado largo para pagar los costos de papeleo en el registro mercantil hay que pagar 3.000 bolívares vamos a escribir, hay que pagar 3.000 bolívares más 2 estampillas de 500, 2 por 500 es 1.000, 1.000 bolívares pero es 1.000 bolívares multiplicado por cada página, entonces multiplicado por el número de páginas más, más, 200 bolívares por cada página a partir de la séptima si fuera, todas las páginas serían 200 por P pero me dicen que me cobran a partir de la séptima es decir que el número de páginas hay que restarle 7 porque las primeras 7 no las están cobrando quiero decir que si por ejemplo hay 10 páginas, solo me cobrarían 3 si hay por ejemplo 8 páginas, solo me cobrarían 1 por 200 y esta expresión que está acá corresponde en otro orden pero no nos importa el orden a la respuesta marcada con la letra C